Gracias Andrés. Por otra parte, el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, confirmó que alias Iván Márquez, máximo cabecilla de la segunda marca Italia y alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las FARC, se encuentran en territorio colombiano. Valentina Lara. El general William René Salamanca Ramírez, director de la Policía Nacional de Colombia, desde la Escuela de Cadetes de Policía, general Francisco de Paula Santander, dio a conocer que Iván Mordisco, cabecilla de la segunda marca Italia y alias Iván Márquez, se encuentran en Colombia. Respecto a la ubicación de Mordisco, alias Mordisco, sabemos que está en territorio colombiano, no puedo mencionar dónde está, pero como le hemos llegado a algunos de estos criminales que se esconden por allá en lugar de recónditos, les hemos llegado y los hemos traído para que se presenten ante la justicia, también le llegaremos a Mordisco y junto con Iván Márquez. De esta manera, el general de la policía William René Salamanca Ramírez aseguró que las autoridades competentes lograrán la captura en el territorio colombiano de alias Iván Mordisco y alias Iván Márquez para que respondan por sus delitos en el territorio nacional.